Fue capturado por orden judicial un hombre de 24 años por los delitos de acceso carnal violento, constreñimiento a la prostitución y prosenitismo con una menor de 14 años. En el barrio La Inmaculada, una patrulla de vigilancia policial capturó a José Arbeí Jaramillo Cardona, de 24 años de edad, identificado con el alias del monstruo del hotel, quien residía en el barrio La Trinidad. Un caso, primero que todo, desafortunado de un hombre oriundo de acá del municipio de Tuluá. Estos hechos sucedieron en la ciudad de Medellín, donde su compañera sentimental era una menor de edad, de 14 años. Este individuo obligaba a que ella ejerciera la prostitución, fuera de eso la amenazaba, la golpeaba y la violaba constantemente. Esto es lo que dice ese expediente frente a esta persona. El capturado sostenía una relación con una menor de edad en la ciudad de Medellín en el año 2015, cuando la niña tenía 14 años de edad, quien era maltratada física, verbal y psicológicamente. Además, era obligada a ejercer la prostitución, ante los vejámenes a los que era sometida la menor se suicidó el día 16 de octubre de 2016. Igualmente la obligaba a estar en un hotel en el centro de Medellín, donde ejercía la prostitución. Esta persona es capturada mediante orden judicial acá en el municipio de Tuluá. Es dejada a disposición de la autoridad competente para que cumpla ya la sentencia condenatoria frente a estos hechos aberrantes contra la mujer. El capturado tenía orden de captura del juzgado penal del circuito 7 de la ciudad de Medellín, sentencia condenatoria por varios delitos. Bueno, hubo un trabajo articulado con la policía de la Metropolitana de Medellín, una previa coordinación. Sabíamos que esta persona de Medellín salió hacia el municipio de Tuluá, de donde era oriundo. Por ende, todas las unidades de policía fueran alertados y logramos la ubicación de este individuo. La Policía Nacional rechaza cualquier acto de violencia contra la mujer e invita a que se denuncie en el momento indicado ante las autoridades competentes.